Entonces, entienda que esto no es mala onda y tampoco es contra usted. Estamos exponiendo temas que creemos que son muy relevantes. Deme una entrevista, no a mí solamente. Aquí hay cuatro conductores de distintas sensibilidades políticas. El presidente Gabriel Boric apuntó contra los matinales de televisión chilena, a quienes acusó de no interesarse por las buenas noticias. El contexto se dio cuando el presidente celebró la remodelación de la plaza Los Cuncos en la comuna de Renca, región metropolitana, zona que antes había sido sede de un narcomausoleo y que ahora fue reacondicionada para servir como espacio de recreación para las familias con juegos y áreas verdes. En ese sentido, desde el matinal Mucho Gusto, José Antonio Neme y Gonzalo Ramírez le respondieron con todo al mandatario. Vamos a ver. Y antes de subirme al escenario, me di una vuelta rápida en el teléfono por los matinales. Adivinen cuántos matinales están transmitiendo esta buena noticia. Debo ser sincero que no alcancé a ver el de televisión. En una de esas de televisión nos sorprende, pero vi Mega, TVN y Canal 13 y por supuesto ninguno estaba dando esto. Y es que parece que las buenas noticias no tienen rating. Pero yo les quiero decir a todos los que dicen que el gobierno no hace nada en delincuencia, que el gobierno no hace nada en seguridad, vengan a la plaza Los Cuncos en la Guamachuco 3. Mirando a la cámara, ¿qué cámara es? La 2. Para poder corregir ese error, presidente, que yo reconozco que usted tiene toda la razón, lo invito de todo corazón a que venga a nuestro programa o que me reciba a mí, junto a mi compañera Karen Dogenweiler, junto a mi compañero Gonzalo Ramírez, junto a mi compañera Natacha Kienar en su despacho, porque usted es un hombre ocupado, pero tendrá 10 minutos. ¿15? ¿15? Para que usted nos cuente en una conversación franca y sincera, como a usted le gusta, porque usted es un hombre que defiende la libertad de expresión, que nos cuente todo lo bueno que ha hecho su gobierno. Ya que los matinales hemos sido tan egoístas con usted, hemos sido tan mezquinos con su equipo de comunicaciones. La verdad, yo le doy toda la razón. Yo soy un boric lover en esta pasada y quiero corregir eso. Entonces, quiero tener una entrevista con usted. Deme una entrevista, no a mí solamente. Aquí hay cuatro conductores de distintas sensibilidades políticas. Así que tiene toda, tiene nuestro corazón abierto para conversar con nosotros. Si quiere, elija a alguien. No me la dé a mí. Désela a la Karen. Désela a Natacha, una periodista joven, con futuro. Désela a Gonzalo, menos joven. No, un joven también. Pero ¿por qué? Cada uno no solo. Que quede de manifiesto que lo que dice el presidente es verdad. Que quede de manifiesto que lo que dice el presidente es verdad, que hemos tenido poco espacio para cubrir las cosas buenas del gobierno y que le queremos dar en este programa, si él realmente quiere que los matinales tengan parte de su narrativa, le damos, le ponemos la cámara, ya sea en la moneda, ya sea aquí, donde usted quiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier escena. Que él sienta, me da la impresión lo contrario, yo respeto mucho al presidente, yo creo que él es el presidente de todos los chilenos, es el presidente que yo tengo, aunque ya lo dije, no voté por él ni por Castro, lo he encontrado a los dos malos, ya lo he dicho varias veces, políticamente, esto no es personal. Dicho eso, porque aquí está para estar todo en este mundo tan odioso. Presidente, y usted lo sabe, yo a usted lo entrevisté días antes de la segunda vuelta, en un programa que hacía en TVN que se llamaba Llegó tu hora. Lo entrevisté a usted y a José Antonio Castro. Usted se debe acordar. Y a los dos, al terminar el programa, les dije lo mismo, humildemente les estreché la mano bien apretada porque sentía la legítima preocupación. Esto es mi punto de vista. Y les dije, y le dije a usted, ojalá le vaya bien, ojalá le vaya bien, hágalo bien. Si le va bien, nos va a ir bien a todos. Si lo hacen mal, va a ser un chile penca para todos. Se lo dije a usted. Personalmente, así como acá, le dije lo mismo. Entonces, entienda que esto no es mala onda y tampoco es contra usted. Estamos exponiendo temas que creemos que son muy relevantes. Me encantaría mostrar todos los días las cosas buenas, pero hay priorización porque cuando hay un despilfarro, un despilfarro en el país, esas lindas acciones que usted está mostrando podrían multiplicarse por cien. ¿Qué te parece la respuesta de Neme y Gonzalo Ramírez al presidente Boric? Creo que el mandatario constantemente piensa que el mundo está en contra de él, pero lo que no se da cuenta que las críticas a su gestión es por la incapacidad de atacar los problemas generales. Sin duda la remodelación de una plaza es un paso importante, pero no olvidar que la crisis de seguridad sigue creciendo cada día. Deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video. Farala TV, noticias, actualidad y entretención.